Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡Hola! Yo sé que el día de hoy te voy a decir, ¿y dónde demonios tú estás metida? Bueno, ustedes saben que yo dije que aquí en el canal quería hacer videítos que fueran un poquito diferentes, entonces me cansé de grabar en la casa, así que hoy los traje conmigo. Y como vieron en el título, diferentes maneras de utilizar una camisa blanca. Ustedes saben que yo amo sacarle todo el provecho que yo pueda a la ropa. Era algo que yo hacía mucho antes y lo dejé de hacer, pero vamos a volver a nuestros inicios. Y el día de hoy ustedes van a ver outfits. Señores, me trabé y estoy hablando exactamente lo mismo. Pero básicamente ustedes van a ver ideas de outfits y todo fue grabado aquí, así que espero que este tipo de formatos de videos les guste. Que si es así, regálenle un like. Yo encantada lo voy a seguir haciendo. Quiero dejar un poquito la monotonía de este canal y, bueno, mejor yo me callo y empecemos con el video, sí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.